¿Qué es la grieta? Y eso se trastocó dentro de la política. Fundamentalmente los jóvenes deben leer mucho y deben estudiar. A partir de la base de la formación le va a dar el punto de vista exacto de lo que sucede en el país. Hoy hablamos de que el gobierno nos decía de la herencia que había recibido y este gobierno hizo un trabajo que venía a hacerlo fundamentalmente porque tenían previsto hacer eso. Si no, tomó el punto de vista de que levantó el cepo y a días de irse coloca nuevamente el cepo. La fuga de capitales se produjo y eso también aumenta la grieta que vos hacías referencia. Y esa brecha se da entre los que más tienen y entre los que menos tienen. Y con relación a lo que vos planteabas de lo que es el periodismo militante, todos los periodistas, ninguno es objetivo, todos son subjetivos como todas las personas. Si cuando vos estás haciendo una crónica podés tener otro punto de vista que no es el punto de vista que tiene la mayoría y ese punto de vista te lo puede dar una militancia que vos tenés dentro de alguna agrupación política pero eso no significa que vos, a quien te debes que son tus lectores, tus escuchas, tus televidentes no conozcan la verdad del hecho que está ocurriendo. Fundamentalmente hay que trabajar con la verdad. Ese es el mensaje que yo les dejo a los que vienen detrás nuestro. ¡Suscríbete al canal!